¡Ole, ole! ¡Bailas tú! ¡Y te canto yo! ¡Un equipo guinda! ¡Argentina! Desde que no estás, no dejo de pensar En los besos que nos dimos, en aquel lugar Son tristes recuerdos, hoy vuelven a mi ser Mi vida sin tu amor, no puedes seguir ya No te olvidaré, no te olvidaré Aunque tú me dejes y de mí te alejes No te olvidaré, no te olvidaré, mi amor No te olvidaré, no te olvidaré Aunque tú me dejes y de mí te alejes No te olvidaré, no te olvidaré, mi amor Porque la quiero, la quiero Yo la quiero a morir Desde que no estás, no dejo de pensar Y los besos que nos dimos, en aquel lugar Son tristes recuerdos, que hoy vuelven a mi ser Mi vida sin tu amor, no puedes seguir ya No te olvidaré, no te olvidaré Aunque tú me dejes y de mí te alejes No te olvidaré, no te olvidaré, mi amor No te olvidaré, no te olvidaré Aunque tú me dejes y de mí te alejes No te olvidaré, no te olvidaré, mi amor No te olvidaré, no te olvidaré Aunque tú me dejes y de mí te alejes No te olvidaré, no te olvidaré, mi amor No te olvidaré, no te olvidaré Aunque tú me dejes y de mí te alejes No te olvidaré, no te olvidaré, mi amor